Quiero solicitarles, mis amores lindos, que me enseñen en pantalla la página 64. Bueno, la 64 ayer les había ayudado a realizarla, pero creo que algunos no me lograron escuchar porque había un poquito de interferencia. Sí, no la pueden hacer porque... Página número 65 de su libro, si usted no la ha hecho... Muy bien, el día de ayer había un poquito de interferencia, por lo tanto nos costó un poquito más prestar atención y escuchar las instrucciones. Ayer les subí la clase grabada, pero no sé si la vieron a los que no me escucharon por la interferencia. Si alguien no la vio, voy a volver a dar las instrucciones hoy, pero necesito que esto que vamos a realizar me lo vaya a presentar en Zoom. A quien no se conecte el día de hoy, vuelvo a repetir, y no se conectó el día de ayer, usted sí me tiene que mandar fotos de la página 64 y 65. Los que no, por favor, vamos a escuchar. En la página número 64, en esta que usted ve acá, se recuerda que teníamos en cuenta un poco sobre los gestos, ¿verdad? El lenguaje corporal, que nuestro cuerpo expresaba distintos mensajes por medio de los gestos o por medio de la postura de nuestro cuerpo. En la página número, no les voy a repetir el tema porque yo creo que el día de ayer lo expliqué y en la clase grabada los que lo dieron, pues ya lo tienen un poco más claro. En la página 64, usted tuvo que haber escrito, aparecían esto y aparecía esto, aparecían dos columnitas que ayer le expliqué en la pantalla de Word. Y en esas columnitas decían movimientos voluntarios e involuntarios. Dentro de los movimientos voluntarios o movimientos que nosotros sí podemos dominar para que se realicen o no, está, por ejemplo, levantar la mano, está patear, está comer, está darle un besito a su papá, un besito a su mamá, un abrazo. Esos son movimientos voluntarios porque son acciones que podemos dominar, que a nosotros, de nuestra parte, nos nace hacerla, ¿sí? O hacerlos. ¿Qué pasa con los movimientos involuntarios que son los que están acá? Ahora, en los movimientos involuntarios, yo ayer se los escribí en la pantalla de acá de Zoom y les decía que los movimientos involuntarios son acciones que nuestro cuerpo realiza sin pedir nuestro consentimiento. Por ejemplo, usted respira por inercia, quiere decir que usted está respirando en este momento y durante los años que Dios le ha permitido la vida, porque su cuerpo no le está pidiendo permiso a decirle, por ejemplo, hoy, Daniel, ¿será que me das permiso de respirar? O Daniel, ¿será que a ti te gustaría respirar, verdad? O parpadear. No le está diciendo, por ejemplo, a Sidney, no le está diciendo su cuerpo, Sidney, ¿será que te gustaría el día de hoy parpadear solo una vez? No, ¿verdad? Entonces, son movimientos que nuestro cuerpo realiza porque los necesita realizar. Por ejemplo, respirar. Si usted no respira, se muere. Nosotros parpadeamos porque no podemos tener nuestra mirada fija, ¿sí? Yo tengo lentes, pero usted que no utiliza lentes no puede mantener su mirada fija, ¿sí? ¿Sabe por qué? Porque se le empiezan a irritar. ¿Por qué? Porque el aire, el polvo que en este caso transporta el aire, nos podría irritar nuestros ojitos o causar alguna enfermedad. Por eso es que Dios fue tan sabio que nos dejó unas pestañitas para protegernos del sol, del frío, del viento, del polvo, de todo, ¿verdad? Y necesitamos parpadear para poder proteger nuestros ojitos. Entonces, ese es un movimiento involuntario. Ese tipo de cosas, o como cuando usted está enojado y hace esto y arruga la frente, está usted dando a entender que está molesto sobre algo. Ese tipo de movimientos involuntarios son los que usted debía de anotar en la parte de acá. En el inciso número dos, que era el lenguaje de señas, que aparece acá. No había que hacer absolutamente nada. En la parte número tres, tampoco la iban a hacer porque dice, reúnete en parejas y expresen los siguientes gestos. Eso no lo íbamos a hacer. La dos y la tres, no. Solo íbamos a hacer el inciso número uno. Y les había dicho, de tarea, si ustedes vieron el encabezado del modo, y si ustedes vieron o lograron conectarse a Zoom y sí me escucharon sin interferencia, les dije, solo esta parte, quien ya haya terminado puede hacer esta otra parte. Y en esta parte de la página sesenta y cinco, nos está diciendo en el inciso cuatro, escribe para cada personaje la expresión que corresponde de acuerdo con el texto. ¿Cuál es el texto? Usted se da cuenta que aparecen diferentes caras con diferentes expresiones. Y dice, los gestos son movimientos del cuerpo. Por ejemplo, saludar con la mano, encogerse de hombros, guiñar con un ojo. Hay gestos de la cara con los que se expresan estados de ánimo. Por ejemplo, algunas veces suele decirse, tienes el seño fruncido. Esto es seño, ¿sí? Estás enfadado. El enfado, la alegría, la tristeza, el miedo, la ira y muchos otros estados de ánimo suelen expresarse por medio de los gestos. Dice, te has fijado en la cara de los personajes, muchos de los gestos que se ven en esas caras son expresiones universales. Por ejemplo, en casi todo el mundo la gente sonríe para expresar satisfacción o alegría o mueve la cabeza para indicar sí o no. Dice, mira otra vez los dibujos que te dicen los gestos de esas caras. Bueno, aquí aparecen varias caras, ¿sí? Aparece esta, 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 esta y esta. Y aquí aparecen los estados de ánimo. Los estados de ánimo son duda, sorpresa, enfado, alegría, susto y complicidad. Ese tipo de estados de ánimo, usted va a buscar la carita. Por ejemplo, el que está acá, que tiene la carita así, supongo que es el estado de ánimo de enfado. Entonces usted va a escribir aquí, enfado. Y lo mismo tiene que hacer en cada carita, ¿sí? Chicos, que no tiene el libro, no es necesario cómo va a ser esa parte de la página. Simple y sencillamente puede dibujar caritas del siguiente rostro, así como los emojis, yo sé que ustedes los conocen. Por ejemplo, el que tiene corazoncitos, ¿qué es? Que está enamorado. El que tiene, el tiene la, la cejita así, es que está enfadado. El que tiene así, es que está asustado. Entonces usted puede hacer dibujitos de estos estados, de mi, de, de enfado, de alegría, de gusto, sorpresa. Para que no se aburran, mientras yo paso por acá en el listadito de Zoom, quienes sí me están entregando la página 64 y 65 de ayer. Si usted es un nene que está viendo la clase de hoy grabada, usted sí me tiene, y está obligado a mandarme fotos. De lo contrario, todos los demás en Zoom me lo presentan. ¿Qué es lo que van a hacer los que ya terminaron para que no se aburran? Vamos a hacer las carátulas de la segunda unidad en nuestro cuaderno de lenguaje. ¿Sí? Lo vamos a hacer de una vez. Escriba su, va a hacer su carátula de segunda unidad en su cuaderno de lenguaje. En el chat yo le voy a colocar o voy a compartir pantalla en este momento para que usted sepa qué tiene que escribir. Hace su carátula y la pinta. Por favor, el dibujo que no sea, se lo vuelvo a repetir, que no sea violento el dibujo. Un dibujo que a usted le guste, pero que esté bonito y bien pintado. Petición de la misa, esa es mía. Cuando usted escriba, escriba sobre la línea, no abarque, no vaya como la montaña rusa, que va así, ven, que va así con la letra, así, como que fuera ola. No, usted escriba recto. Y cuando coloree, aunque se tarde un montón, pero haga el momento de colorear para un solo lado y que le guste a usted más que a mí. Recuérdese que así como es de bonito el niño o la niña, o sea, así como es de bonito usted, así tiene que trabajar. ¿Sí? Bueno, le voy a compartir pantalla para que vea cómo es que lo quiere. Bueno, mis amores, vean. En su cuaderno de lenguaje, usted tiene que escribir segunda unidad, así como aparece acá. Segunda unidad. El cuaderno de lenguaje es el de líneas, el chiquito, de líneas. ¿Sí? Donde dice segunda unidad. Usted va a hacer qué dibujo, el que usted quiera. Yo hice de fácil y de acomodada, la mis de fácil y de acomodada hizo un sol. Pero usted tiene que superarme, usted tiene que hacer algo realmente bonito. ¿Sí? Porque es su cuaderno el que va a realizar usted. Entonces, una carátula así bien bonita y que diga segunda unidad. ¿Ya? Algo importante, le quiero hacer un recordatorio. Recuérdese que el lunes 15 de marzo, usted tiene que traer, me tiene que traer al colegio su, su cuaderno de letras. ¿Sí? Para entregarme sus planos. Ahí se recuerda. Solo es un breve recordatorio. Bueno, voy a repetir para los que no me escucharon muy bien. A ver, a ver, mis amores lindos. Usted tiene que hacer la página 64 y 65. Si usted no la hizo ayer, porque por X o Y razón no la hizo, la tiene que hacer. Luego que haya hecho esa página, se va a su cuaderno de lenguaje, que es el chiquito, y va a hacer su carátula. Mis, ¿la carátula tiene que mandar foto? No, no me tiene que mandar foto de la carátula. Me la va a enseñar ahorita al terminar. ¿Sí? Cuando termine su carátula, me la enseña en pantalla para yo anotársela. ¿Sí? Y alguien el día de hoy, de casualidad, pues no me presenta la carátula. Mañana tengo clase con usted. Entonces, mañana me presenta su carátula terminada. Si alguien no termina el día de hoy, mañana a primera hora me la va a terminar. ¿De acuerdo? Usted me va a enseñar su carátula ya coloreada y bien bonita el día de mañana. Si no termina hoy.